¡Vámonos! Listo, actitud Libre, libre, libre ¡Vámonos! ¡Grito! Vámonos! ¡Vámonos! Mueve el chocos peludo Mueve el chocos peludo Mueve el chocos peludo Cambie, camie, camie Cambie, camie Cambie 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 Línea con el salvo. Línea. Ándalo. Arriba. Sacuda las manos. Costeño, costeño. Eso. Costeño. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sonriendo, sonriendo. Camino. Vámonos. Cristo.